Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Ya nos encontramos en las semifinales de este torneo online ópera Eurorápid y los emparejamientos los vemos ahora mismo. Son estos, tras Magnus Carlsen derrotar a Daniel Dubov, pasó a semifinales, también Maxim Basiel-Agraaf haciendo lo propio con Le Bon Aronian y la otra semifinal están Wesley Shaw y Temur Radjabov que eliminaron a Jan Kristoff Duda y Anish Giri respectivamente. Por lo tanto, nos hemos centrado en esta primera partida, en la de Magnus Carlsen con Maxim Basiel-Agraaf y de alguna manera puede ser un anticipo a ese campeonato del mundo que se va a celebrar en noviembre en Dubái. Si lo permite la pandemia y como hay que recordar que en marzo de este año pasado ya del 2020 se tuvo que suspender también por esta pandemia, por el tema del COVID, pues se estaba celebrando el torneo de candidatos y Maxim Basiel-Agraaf iba de líder. Por lo tanto, todavía con respeto lógicamente hacia los otros jugadores, se tiene que terminar dicho torneo y a ver quién va a ser el que dispute el trono a Magnus Carlsen. Por lo tanto, Carlsen con blancas sale con D4, caballo F6, C4, G6 y tras caballo C3 y D5 entramos en la defensa Grunfeld, que precisamente ayer subió una partida de Maxim Basiel-Agraaf. ¿Cómo jugar con la defensa Grunfeld? Espectacular. Una partida de alguna manera se ve muy fácil también con el módulo, etc. Y ganó fácilmente, por decirlo así, a Levon Aronian y tenéis aquí arriba en la reseña dicha partida y todas las de este torneo. Primeros cambios, C por D5, caballo por D5 y alfil D2, ya que en caso de que las negras capturen en C3, pues se podría recapturar con el alfil y así este alfil ya de alguna manera pues estaría controlando la gran diagonal. De ahí que Maxim jugase este alfil G7 y posteriormente se juega E4 tocando a este caballo que puede volver a F6, también puede ir o capturar, mejor dicho, en C3 o ir a B6 como pasa en la partida. Alfil E3 para defender dos veces este peón, ya que este alfil estaba obstacalizaba en D2 la defensa de este peón y estaba atacado por alfil y dama negra. Por lo tanto, la partida continúa con enroque en corto y aquí Carlsen juega H3. E5 rompiendo en el centro por parte de Maxim, caballo F3, jugadas de desarrollo E por D4 y tras alfil por D4 se juega caballo C6 atacando nuevamente este alfil hasta en tres ocasiones. Entonces, aquí Carlsen juega alfil por G7 y primero decide aquí Maxim Basiel-Agraaf cambiar damas, dama por D1, torre por D1 y posteriormente rey por G7. De momento esta torre, como vemos de Carlsen, se ha quedado en la columna abierta y la partida continúa con alfil B5. ¿Por qué no capturar este caballo para doblar peones en la columna C? Y aquí se juega caballo B4 para quitarse de esa amenaza, no con la intención de venir aquí a esta casilla de C2, ya que posteriormente tras ese jaque, pues el rey podría atacar a este caballo y el caballo podría quedar encerrado tras esta jugada por parte de Carlsen con A3. Este movimiento pues ya no tendría sentido, ya que este caballo pues no tiene salida por ningún lado. Por lo tanto, volviendo a la partida, tras ese A3 atacando al caballo, Maxim decide jugar este A6, se podrían cambiar piezas menores, pero Carlsen decide que no es el momento, juega alfil E2 y una vez que se ha expulsado al alfil de B5, este caballo está atacado y Maxim decide retrocederlo a C6. La partida continúa con caballo D4, caballo por D4, torre por D4, como vemos ya prácticamente estamos llegando a un final y alfil E6, jugada de desarrollo por parte de Maxim Bassilagraf. Posteriormente viene el enroque de Magnus Carlsen, torre Fd8 para ver quién controla la columna D y aquí Carlsen en vez de capturar, pues decide doblar torres, torre por D4, torre por D4 nuevamente y rey F6. Como vemos están iguales de material, en cuanto a piezas menores también una torre en cada bando y peones tienen también 6, lo único que están 3 y 3 y por parte de Carlsen tiene dos islas de 2 y 4 peones en el flanco de rey. Vamos a ver qué es lo que pasa. A continuación, la idea de este rey F6 no es traerlo al centro, sino disputar, llevarlo a E7 para que esta torre pueda incorporarse a la columna abierta y disputarse en dicha columna. Sobre todo, tras el movimiento de Carlsen de F4, que como vemos, pues controla bastante bien todas estas casillas, es cuando Maxim decide hacer rey E7 y tras rey F2, también trayendo el rey blanco a la partida, se juega este torre D8. Posteriormente, Carlsen decide no cambiar torres y en caso de que quiera cambiar Maxim, pues vuelve a acercar a la torre y a defenderla en E3. Torre por D4, rey por E4 y como vemos, el rey de Carlsen de momento está colocado más en el centro. La partida continúa con F6, H4 y posteriormente se juega caballo D7. Aquí quizás lo que marca el módulo, aunque no es un error, pero sí una ligera imprecisión, podría haberse jugado un A5 o también incluso un alfil B3, de alguna manera obstruyendo el avance de los piones en el flanco de Dama. No obstante, aquí Maxim opta por este caballo D7 también posible y la partida continúa con B4, reforzando o empujando los piones del flanco de Dama Carlsen, H6 y posteriormente A4. Aquí podría haberse jugado en vez de este A4, como hemos visto ahora en la partida, se podría haber jugado un caballo D5 jaque y vamos a seguir un poquito esta línea tras rey D6 retirándose del jaque caballo por F6. Temporalmente sacrificaría pieza las blancas caballo por F6 y tras un jaque en E5 el rey se tiene que retirar y se captura con el peón el caballo de F6, posteriormente rey por F6 y de alguna manera pues se abrían menos piezas en el tablero con cierta igualdad, ligera ventaja para las blancas, por lo tanto Carlsen de alguna manera se guarda este salto de caballo D5 para más adelante. Mientras tanto, por eso juega este A4, G6 y posteriormente se juega este G3. G por F4, G por F4 y aquí quizás viene otra imprecisión, otro error de Maxime Basilagraf jugando este caballo B8. De alguna manera este caballo va a quedar ya ahí sin poder salir, es increíble la capacidad de cálculo que tiene Magnus Carlsen y quizás algo mejor podría haber sido este caballo F8. Vamos a ver después qué pasa con este caballo B8, cómo pasa en la partida y aquí es cuando entra este caballo D5 jaque, como vemos está atacando a los dos peones tanto en F6 como en C7, aunque el de F6 está controlado, pues este rey lógicamente no puede estar en los dos sitios a la vez. Por lo tanto, Maxime decide capturar el caballo y captura posteriormente Carlsen con el peón. Ahora, lo más importante es que este peón está controlando esta casilla y tras este movimiento que hace Carlsen de... Primero, perdón, Maxime Basilagraf de B6 se juega H5 y como vemos ahora este peón controla. Ahora sí, mejor esta casilla de C6, por lo tanto, el caballo no puede tener saltos pero tampoco puede salir, ya que quizás podría venir a D7 y posteriormente podría venir a esta casilla de F8 pero una vez aquí ya no puede saltar a ninguna de estas casillas ni tampoco desde esta casilla que no lo hemos marcado podría venir a esta casilla. Todas estas casillas, como vemos, pues hay un poco de lío de colores, lo ponemos así. Todas estas casillas en verde la controlan todos los peones. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad y de alguna manera ese caballo lo ha dejado encerrado de aquella manera. La partida continúa con A5 intentando cambiar peones. Magnus Carlsen lo acepta. B por A5, B por A5 y posteriormente se juega R5. Aquí ya este peón de A5 prácticamente está indefenso, no se puede defender y en caso de que las negras juegasen aquí un caballo de 7 jaque el rey se podría ir incluso a C6 atacando a este peón de C7 y posteriormente tras rey de 8 el rey podría ir a B5. Esto no pasa en la partida, es una línea del módulo y lo que sí que pasa es este F5 por parte de Maxime Basiela Graf. Posteriormente se juega alfil B5 y como vemos ya este alfil incluso está controlando ya cualquier posible salida del caballo incluso aquí si las negras intentan jugar este caballo de 7 nuevamente con un jaque las blancas podrían capturar tranquilamente y tras los cambios seguir esta línea del módulo el rey viene a B5 y tras rey de 6 rey por A5 rey por D5 y posteriormente el rey viene a B5. Ahora sería una carrera de ambos peones y como vemos van a llegar casi igual una jugada antes llega el blanco y la diferencia es que además lo hace con jaque por lo tanto este peón ya no podría coronar y con ello ganarían la partida las blancas. No entran en esta situación, en esta jugada de caballo de 7 jaque esto lo ve también Maxime Basiela Graf juega un rey de 8 y tras rey de 4 por parte de Carlsen las negras abandonan ya que el control es total. Este caballo como comentamos pues no tiene salida y este rey de Carlsen pues está muy cerquita ya de capturar peones por ejemplo el de F5. Por lo tanto primer punto para Carlsen jugando contra la defensa Grunfeld y de una manera bastante convincente Carlsen va por todas y vamos a ver cómo reacciona Maxime Basiela Graf. Un saludo y vamos hablando. Chao.